Este 28 de julio, Milano se pinta de rojo y blanco. Primero desfile cívico-cultural peruano, Milano 2013. Invitamos a toda la comunidad peruana a este grande evento, donde podremos apreciar la participación de carros alegóricos, grupos de danza, grupos deportivos, asociaciones artísticas y religiosas, familias, amigos, comerciantes y toda la gente peruana para celebrar las fiestas patrias peruanas en Milano. Partiremos de Piazza Istria recorriendo todo Vialesara hasta Piazza Lelagoza. Ven a participar tú también, con tu carro alegórico, tus banderolas, tus banderas, tu camiseta peruana. Este 28 de julio, desde las 11 de la mañana, el gran desfile cívico-cultural peruano. Ven a participar al 192 aniversario de nuestro querido Perú. Primero desfile cívico-cultural peruano, Milano 2013. Vamos a reunir en la tierra contigo Perú.